Toda ayuda es poca y más en los tiempos que corren. Eso lo sabe bien Aceitunin, la asociación de coches Tunin de Mora, que lleva ya cinco años donando todo lo que recauda en la concentración de coches que celebra en la localidad toledana a Faneon, la asociación de padres con niños de cáncer. Una ayuda vital para esta entidad. Hemos optado, además lo optamos en la última asamblea que realizamos hace poco, de destinar entre todo lo que recaudamos al año, parte a investigación y otra parte, la más fuerte, digamos, a la propia financiación de la asociación, porque al fin y al cabo nosotros la formamos por padres y nos tenemos que abastecer de estos tipos de eventos. Solidaridad y mucha diversión con más de 200 coches llegados desde buena parte de España en una concentración que se ha convertido en un referente del mundo túnel. Sí, a nivel nacional seremos una de las más importantes en volumen y bueno, el recinto es único en España, así lo podemos decir. Y bueno, la verdad es que el pueblo de Mora es el mejor implicado seguro, vamos. Todo un éxito de participación que a buen seguro se repetirá el año que viene.